¡Hey, yale! Mi nombre es Ángel Droid y estamos en el siguiente capítulo de esta grandísima serie para el canal y esta vez estamos con Volg en el capítulo número 22 y hay que decir que estamos muy emocionados porque probablemente hoy sea el día de pasar a modo difícil, Volg, ¿crees que sí? Sí, así es, hoy, como decía Fox, no todos son de México, pero hoy... Hoy llegó el día de matar a la muralla de carne, pero prácticamente antes de empezar vamos a ir con el pescador y dice así Un pez muy largo que aparece una espada, nada por aguas turbias en la corrupción se parece mucho a una piedra de ébano, no dejes que te engañe, eso es, tú lo vas a pescar por mí Vale, vamos por el Volg ¿Cuál dijo? El pez de ébano, de corrupción Ah, la corrupción Sí, 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 vamos para allá, entonces Volg, 3, 2, 1, va acá y luego, ahí está Ok, pero sí, coméntales, también nos dijeron de varias cositas de comentarios, compañero Exactamente, una de ellas y que es muy importante para mí que Volg tenía el guante Jojo que al parecer lo agarramos y que... No, más bien que yo lo compré en algún momento de... cuando estábamos con el... ¿Cómo se llama este? El... Huesitos, no sé cómo se llama Ajá, se llama John Huesitos Mercader Esquelético justamente y prácticamente compré el guante del Jojo junto con el gradiente que es otro Jojo Uy, ¿dónde estás? Sí, regresa, regresa Sigue, sigue, pero regresa, no era por aquí Ah, vale, 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 vamos ahora ya Equipito azul que no lo habíamos dicho anteriormente Bueno, tú sí, pero yo no Y sí, chicos, también encontramos con el Mercader Ambulante el medidor de daño por segundo que justamente Volg ya tiene uno yo compré uno y pues con eso vamos a hacer... Un objetivo que ahorita vas a ver se llama Tecnología Duende Tecno... Bueno, bueno, bueno Suena peligroso Pues no, únicamente te da información estadística Ah, está bien Información estadística... ¿Por dónde era el este? Aquí, pues es en el... Aquí pescamos Vale, 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 vale Entonces a pescar Lubina y así, chicos, una buena media hora No, una media hora Una caja de madera Si se alarga, pues, Camarano o algo así Ahora, ahora, aquí en... Cuidado Sí, sí, sí Eh, que son las cuatro y media Tenemos un poco de tiempo Sí, ¿cuál es el mío? Ah, no No tengo idea Uy Ya, ya Yo derecha, tú izquierda 3, 2, 1 Ahí la tiene Volg Y supongo que como no hago cámaras rápidas Pequeña transición hasta tener ese pescadito Oh, se me rompió Chicos, por primera vez le ganó a Volg Pequeña transición mientras él saca la suya Y nos estaremos viendo con el pescador Así que para allá vamos No trago nada Chicos, ya las tenemos aquí Estamos yendo directamente hacia el pescador Y vamos a entregar la misióncita a Volg ¿Qué te dio? Algo bien cool que ahorita te voy a mostrar Oh, a mí una... Oh, oh, Volg Oh, Volg Ah, un por dos Ah, también Ah O sea, qué cool Pero era lo que te quería mostrar No, Volg Vamos en conejito Sí, sí, sí Pero se disfruta mejor en el bosque ¿Verdad? A ver Vente para acá Era como brinco Ui, ui Ven Volg Mira, mira, mira Un pariente Ojo, ojo Ah, cómo corre Buenísimo Montadores de conejos ¿Alguna vez habías visto un guerrero montado sobre un conejo? Es muy épico, la verdad Ni no ni ni no Así que no sé qué quieras hacer ahora, compañero Oh, 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 ya Haciendo del taller del Chapuzas Exactamente Pero exactamente qué Mira, ven que sepa acá Ok, necesitamos una sencilla receta del medidor de daño por segundo ¿Del cronómetro? Después el cronómetro Y por último, si no me equivoco, detector de metales Necesitas tener eso Y es algo llamado tecnología duende Bueno, bueno, lo dices, lo tengo Tecnología duende Muestra la velocidad de movimiento, el daño por segundo y los minerales valiosos Me salió energético Uy, uy, uy Buena, buena Ahí está Más avances, Ángel Más avances Perfecto Todo para llegar al móvil Al celular Uy, ten, ten Prueba esto A ver, a ver, a ver Quiero ver Uy, mira eso ¿Este se pone o se...? Sí, se pone Sí, se pone, se pone Vale, vale, vale Ahora ¿Y mi segundo yo-yo? Creo que debes de tener literal dos yo-yos en el inventario Ah, pues con el anterior Bueno, bueno Los voy a combinar pero fuertemente Nada, están guapísimos A ver, voy por él A mí me matarán Pero en verdad Nunca he usado dos yo-yos Mmm... Es que yo cuando usé los yo-yos Es cuando los implementaron Pero no conocía de la existencia del guante Ya hasta después Pero ya no los usé Bueno, bueno Ya te diré que ya tengo dos inventarios Digo, dos de estos en el inventario Y nada Ah, pero es cuando mato Bueno, bueno Mira esto, Bol Pero si tomaste dos diferentes O uno se dividió en dos Eh... Tengo dos diferentes Pero aún así como que la animación es el principal No, entonces sí Con que tengas uno Pero ya que haces daño Se devuelven Ah, bueno Está bien Entonces lo voy a dejar Así que Bueno, chicos Ahorita lo que planeamos hacer Es hacer algunas pocioncitas Para irnos directamente a la muralla de carne Así que Bueno, chicos Vamos para allá ¿Y qué opinas, Bol? Ay, bol, bol Perdón Ay, bol con sueño, chicos Sí, sí, sí Perdónenme Poniéndole Swartz Me tomó el bostezo Pues mira Las pociones que vamos a hacer Son de piel de hierro Ajá De regeneración de vida Y... Pues esas dos son las principales Ya si hacemos una de... De espinas Estaría bien Pero chance Ya hay en el cofrecito Soy honesto Bueno, ya te voy a decir Yo, Bol Que tenemos poción de piel de hierro Unas cuantas en el cofre Tenemos un... Bueno, toma Te voy a dar la mitad Ahí está Seis Y yo me quedo con una Bueno, con cinco Ah, perdí las pociones Le di guardador rápido A ver No pasa nada Estaban por aquí Te las vuelvo a pasar A ver Tengo estas acá Uy, uy, uy Que no puedo Ya te tomaste nada Sí Ahí está Está bien Tú estás macizo, compañero Exactamente Ahora... Ah, por las otras También Poción de espinas Vale, vale, vale Tenemos poción de espinas Poción de todo Ah, con las... Ah, es que se abren los cofres Me acabo de dar cuenta Creo que te pasó lo mismo Sí, sí Me pasó ahí Algo similar Ahora Estoy viendo, estoy viendo, eh Espina Caída de pluma Ah, ya es constructora Brillo Recuperación Ah, de vida Llevas de las de cien Sí, sí Ya te diré que igual y con eso lo hacemos No estuvimos tan mal en la prueba del episodio pasado Que chicos, si no lo vieron muy mal Porque... Esta sí hace falta Y tampoco conocía su existencia A ver, a ver, a ver ¿Qué hace? Posición de resistencia Reduce un 10% Bueno, 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 bueno Bueno, Bol, la estamos haciendo Mira, que no sé en qué momento conseguimos tantas pociones Digo, qué cool, pero... Ah, bueno, con el tema de estar rompiendo de los cofres que hemos buscado No me sorprende Ah, una generación de vida Mira Ya Vámonos para allá, chicos Bueno, no se hace falta nada No, no, qué raro Está saliendo todo muy bien, Bol No te parece Todo quedó planeado Acaso Ángel se metió antes a preparar las cosas Sí, sí Es que esto ya es infame A ver, tenemos... ¿Y sabes cómo lo voy a hacer, Bol? ¿Cómo, cómo, cómo? Con un conejo montado aquí Además, cuidado con el daño, eh Sí Sí Me acuerdo perfectamente Ah, yo tengo que ir por flechas de madera Control Ah, no, sí me alcanzan Me sobra Tengo, eh Flechas de madera 301 60 de bufón Y ardientes 48 Ah Pero voy a ver si tengo poción de arquero, compañero Sí hay, eh Sí hay Eso sí me acuerdo Sí, pero no las tengo por aquí Ajá Ah Que te había dicho Es que sabes por qué me confundí Porque hicimos la plataforma este en medio Donde hicimos lo de la ninfa Y yo dije Me confío llegando al infierno Pero tenemos eso Qué triste ¿Andas por aquí? Sí, sí Ando por acá Vuelvo a bajar Y lo que sí, Bol Es que antes de la pelea Te voy a dar un poj Que a ti siempre te faltan los pojos Un poj Un pojcito Se me olvida Ah, con el conejo no cae tan rápido Me lo cambio Ahí está Sí, sí, sí Igual yo, pero A ver Me voy poniendo eso Ahí estamos Y aquí es donde morí Saco al chanchito para meter todo mi dinero Ey, mi chancho Acá está Ah, no, no Tenemos que seguir bajando Sí, sí Tenemos que seguir bajando Eh Uy, una salamandra Me pego una salamandra Cuidado, cuidado Y un fantasma Bueno, 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 bueno Yo ya ando hasta Narnia, compañero Perfectamente Ahí me esperas Y showy para allá Ahí está Poniendo flechita, antorchita, velita Bueno, 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 bueno Ah, ¿cómo lo vamos a hacer si no traigo muñeco voodoo? ¿Y tú? Ah Errores técnicos Ya sabemos que no todo iba a poder estar al pie de la letra Uy, ¿dónde están los muñecos? Uy, ahí sí Muñequito por aquí No Muñequito Encontré un muñeco Bien, bien, bien Un muñeco voodoo Yo recomiendo, si te soy honesto, farmearlo Así que tenemos dos muñecos Si se puede en dos Claro, claro Entonces directamente para allá Con un conejo montado Este es otro nivel Vente para acá Ah, pero que no habíamos dicho Que todavía la plataforma nos había quedado corta Corta, pero cuando no teníamos pociones Igual y le entro a atajo Y le hago más daño Como quieras, ¿eh? De todos modos traigo plataformas Ahí ahora sí que tú Sí, sí, mejor Aseguremos para farmear al este Hazlo un poquito más adelante Va Yo voy con la de conejo Y voy que vuelo Ah, sí, debe de ser, Vol Vamos para allá Vuelo, me acelero Para esta contigo Ah, te la sabes Arregla Hay unos donde peleamos contra los slime bebés Uh-huh Slime, los de lava y me quemaban mis La plataforma Uy, 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 uy Ahí si ves algún hueco, intenta taparlo O solo ten cuidado de que cuando vayas corriendo No te vayas a... No caigase Ahí lo tendré en cuenta Porque la verdad es que no he visto Pero... ¿Qué pasa con eso? ¡Oh! En lo que pongo esto ¿Quieres hacerla? Tienes que derrotar a 150 Para que aparezca el rey Me diste una muy buena idea A ver... ¡Ay, mira cómo se ve de fondo! ¡Ah, se ve bonito el fondo, eh! ¿Cómo llueven aquí los slimes? Sí, ¿como cuántos crees que hacían falta de plataformas? Porque yo morí antes que tú Pero no por mucho No falta mucho Unas... Con que pongas 30, 40 más a la izquierda Y ya se hace Incluso, sí, sí 40 más o menos A ver... Y yo estoy viendo ¿Dónde están los slimes? Venid para acá Voy a poner 100 Bueno, bueno Hombre, seguro vale por dos Así es, compañero Claro Ahora... Bueno No cae ni un slime, eh ¡Eh! Que me voy a poner la... ¿Sirve si pongo la antorcha de agua, bol? No Bueno, sí sirve Pero... De todos modos Los slime van a estar cayendo Así que... Pero... No lo sé, la verdad Están cayendo muy pocos No A ver, a ver, a ver Voy por eso Cuidadito, cuidadito, cuidadito Uy, compañero ¿Qué pasa, bol? Puse como 8000 Uh... Bueno Mientras más mejor Uy, 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 uy ¿Cómo cuántos llevarás? Ahí el contador Este te debe de decir, eh Eh... ¿De qué? Ah, en la parte izquierda Te debe decir Slimes muertos tantos Ah, pero va por colores No sé si... Slime azul 216 Nah, es que esto va diferente Pero bueno Uh, ya, bueno No, no, no Ya volteé Aquí tengo como... Bueno, bueno Se juntó Vengan todos para acá Ah, si me queda paredita en un lugar Sí, sí, sí Mientras más Aquí mejor Ahí estamos Tú, 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 tú Bueno, bueno, bueno Que no vi este slime Se camuflan, eh Sí, se camufla Eh, me está ganando el guía No guía Eso, son mis slimes Está ya Bien, bien, bien Ready Te voy a ayudar a la tarea Porque como que se te está acostando Esto es compartido O imagínate 150 tú Un slime 150 yo Ah, no, no, no Son 150 por De foul Y cada jugador extra 50 le agrega la zona Amigo mío Vale, 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 vale Sí, sí Ya se están juntando aquí todos Voy a ir por balas, compañero Va, va, va Por balas ¿Tienes dinerita? Porque si no Te compro Cuatro de platino Ah, bueno, bueno Ya para comprarte El cubo ese Sí, dame diez No, no Tampoco tanto Oye, oye Si es cierto Que el cubo ese Te golpea en la oscuridad Sí Te golpea Yo te había dicho La primera vez Te hace daño Sí, sí Pero No creí que sea cierto Y no tengo uno Para comprobar Lo quiero comprobar Pues Nada más Que no los vuelvan a Uh ¿A quién le llegó A ti o a mí? Creo que a mí Creo que a mí Porque maté uno Y justo apareció Ah, aquí viene Aquí viene Bueno, esto ya es Papita Frita Ah, no Que esto es maestro Oh, vamos a probar El O sea, sí Pero cuidado Oh, mira, mira Esos joyos Sí, sí, sí Mira esto Nah, esto ya es Bueno, bueno, bueno Sí Así debe ser Vol Es más, no me muevo Olvidamente Mira, mira, mira Mira, mira Todo lo que tenemos Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Más cositas Buenísima Bueno, bueno, bueno Ese guía Ese guía A ver guía ¿Qué te hemos enseñado? Me llené El inventario Va Voy a utilizar Oye ¿Cuál era eso De la bolsa del yoyo Que me habían dicho? ¿Bolsa del yoyo? Sí, sí Me dijeron Haz una bolsa del yoyo Con un hilo En la tejedora Y la otra En la no sé dónde Ah, pues Deja Me estoy Recordando Exactamente Así que chicos Vamos a tardar Un poquito aquí Tampoco va a ser Una gran búsqueda Pero Para amortiguar tiempos Pequena transición Vale, vale, vale La búsqueda ha terminado Vol Me hizo el favor De ir hasta abajo Para ya ir A teletransportarme Directamente hacia él Y pues aquí tenemos Hilo que se hizo Con todas estas telarañas En el telar Un guante de yoyo Que ya teníamos anteriormente Y El contrapeso Que es afortunado Y me gusta mucho Pero Sacrificios Son sacrificios Así que Bolsita de yoyo Obviamente Tentado Equipas Claro Bolsa de yoyo Tentado Equipable Le otorga al usario Habilidades expertas Con el yoyo Vamos a ver Eso sí es cierto Oh bueno Si llega más Lejos Sí Eso conviene más ahorita Por el muro Claro Claro Entonces M para ver el mapa Y voy contigo Vol Aunque lamentablemente No obtuvimos Lo que los chicos Decían para ti Que nos hacía falta Triste ¿Cuál? ¿Cuál? Ah el Ah yo iba a poner Estas cosas Uh Pero las Necesitamos Vol No Tal vez aquí sí Pero no Ya si morimos Una vez Pues es que sí Vale Vale Pero espera Déjame darte Un poch Ahí tienes tu poch Y yo me tomo el poch Ya sin miedo a éxito La debida Porque yo ando re bien Dale dale Vol Dale Con todo No Tampoco tanto Vol Ahí voy Era para calar Si estaba lo suficientemente caliente Exactamente Porque este Se va a quemar con todo Mira 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 Viene Viene Descanse en paz Pobre de él Oye oye Que hay muchas teorías En cuanto al guía Y al este Sí eh Cuidadito con esto chicos ¿Te sabes alguna Vol? ¿Mande? ¿Te sabes alguna De las teorías esas El guía y el La muralla de carro Este Pues la guía La guía La teoría principal Es que el guía Es la muralla Ojo Qué fuerte Qué fuerte Porque si tú quemas Un muñeco vudú Y el que muere es el guía Bueno es que también Piénsalo El guía Es un muñeco vudú Si tú tiras El muñeco vudú Por obvias razones Muere quien De quien sea el muñeco Así que más que nada Es como un sello Si lo quieres De esa forma Amigo mío Sí sí Tiene todo el sentido Del mundo para mí Ojo Bueno Y otra cosa Lo que estamos haciendo Como que está mal ángel Porque la muralla Es la que protege El mundo Cuando nosotros la matamos Se liberaron las fuerzas Tanto la maligna Como si quieres verlo De esta forma Se liberaron dioses Ojo Ojo Y sí Y sí Ah sí Somos nosotras Recoge esto Y pues vámonos Que tenemos que matarlos Varias veces Dos veces Claro Nada más tenemos Dos muñecos Me dejó esto No Bueno Bueno Y yo con un conejo Tremendísimo Oye Y hablando del conejo No lo usé Ah me dejó La cascada El que querían Que era el bueno Para ti Ah Bueno 33 de daño Con el gradiente De 70 Ahí está Muertísimo Que no me moleste Sí 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 Mira 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 Hola Fafafam Tukitukitakan Ah Chulidado Ok Siguiente Sin miedo al éxito Ya vimos que podemos platicar Así que sí Ah sí Eso es lo que se subió Cuando nosotros rompimos el Pues matamos a la muralla Liberamos esas fuerzas Hmm Bueno Eso es muy extremo La verdad Como que No me lo esperaba Pero Ahora viene la pregunta Vol ¿Y eso qué tiene que ver Con Moon Lord? Ah Ok Pues mira Esto tiene que ver Porque las energías Que se liberaron Son energías Que les permitieron A los cultistas Invocar a Moon Lord Oh Mío Sin esas fuerzas No se hubiera generado No No hubieran tenido Energía que tomar Los cultistas Uy Eh Que me atoró Ah es que tengo Al muñeco este Alguien Vale 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 Cuidadito Vol ¿Qué opinas compañero? No Es un revoltijo De historia En Terraria Pero la verdad Es que tiene Un muy buen lore Para mi Entre de los mejores Si Me voy a armar Un video tal cual De la historia De Terraria Oh Cuidado chicos Mira que mato A todas estas cabecitas Porque si soy yo Si Bueno pero Ya al menos No molesten Así que La verdad Lo que sucede Si es que liberamos Como que rompimos El sello Eliminamos al guardián Que protegía Esas cosas Pero En si Es como eso de El que justifica Los medios Porque Mira ahora Nos tardamos Si Porque lo derrotamos En si Porque nadie Podría controlar Esas cosas Así es como que Nosotros llegamos Y nosotros Nos encargamos De lo malo Exactamente Ahí tienes toda la razón Lo que si es que Como dicen Una fuerza mayor Ojo Mira todo lo que conseguimos Mientras sea matar A una fuerza mayor De la que esta aquí Pues no hay problema Ya son todos los múnicos Perfecto No tenemos para Uh que triste Murió Ah no No muere No no muere Porque están Pero los encontramos Fácil Vale 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 Estamos en casita chicos Pasamos para acá Y bol Que tenemos por aquí Calavera de cabra Tenten Quiero que abras Ah ya te está la tuya Quiero que abras Eso A mi me tengo dos Y tu dos Vale 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 Lo que si es que primero Uh Porque nos dieron dos Reliquias del Moro Carnoso Si siempre nos dan uno Porque los derrotamos dos Ah Tienes razón Ay muy inteligente bol Voy a dejar Ah este es el primer enemigo Del modo difícil Vamos a ver Viro 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 Oh cuidadísimo con ese Pa 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 Placa muerto Ya Ahora si Ahora si Abrimos cofres Tenemos Una dos Tres Cuatro Porque tenemos cuatro bolsas Porque a mi me dejaron dos Y a ti dos Ah amigo mio Corazón demoniaco Volk dos y dos ¿Verdad? Tómatelo Tómatelo Uno A ver Ahí te dejo dos Consúmelo como Como siempre lo haces Un apartado más Del lado derecho Así es Solo te da uno Aunque quieras tomarte el otro Solo te da uno Bueno chicos Para cuando terminemos la serie Sorteamos esto Que cuesta mucho Ahora Dejo el fusil láser Que supongo que es para ti Completamente para ti Emblema del hechicero Emblema guardián No Emblema guardián Es Ataque a distancia Justamente para ti Mira Bueno que me lo acabo de poner Pero ahí está Toma Lo voy a dejar Tuyo es tuyo Y todo tuyo Un buen martillito La verdad Uh Ah si Ese se hace falta Ok Me aumenta el 15 De mi daño Así que Sí, 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 sí Entonces Sí Eh Pues prácticamente ya Ah Al menos que se me haya guardado Cosas aquí adentro Porque se me llenó el inventario Ah Sí, 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 sí Uy Espada despedazadora ¿Ese es para ti? Eh Sí Pero en Chacapol hace más daño Porque yo creo que la tuya Ah Emblema del guerrero Vol Ahí está Sí, sí, sí Fusil láser Fusil láser Y prácticamente ya Ah bueno Teníamos la bolsita del rey slime Que me dio pues Basurilla por ahí Un momento de movimiento Uh Uh Depositar todo el emblema del guerrero Melu equipo Y ahora sí Vol Que estamos pero durísimos ¿Y tenías cuenta que este Tira la Este fuego? Oh sí, sí, sí Y quema la gente No No, es visual Ah Bueno ¿Cuánto llevamos? Porque aún hay más cosas por hacer A ver Vol Nada más llevamos 24 minutitos ¿Cómo lo ves? Ok Tenemos que romper todos los altares demoníacos A excepción de uno ¿Por qué uno? Por Para cuando queramos obtener todo lo que nos hace falta Pues Exactamente Vemos Uh ¿Tú viste la de Ghost Rider? Me siento así Ghost Rider Uh La de Ghost Rider Me encantaba esa película Uh El final era epiquísimo Y viste las dos que vinieron después No ¿Cómo? Sí, están macizos Yo por eso dije Cuidado Wazowski Sí, sí, sí Se ve la fuerza dura que tienen estos Sí El siguiente jefe es para mí Ah, sí, sí, sí Claro ¿Cuál viene? Yo prefiero el destructor Pero aquí ya no sé cómo va a estar la cosa Paladio, mitril y titanio ¿Cómo la ves, Vol Sí, me estoy adelantando ¿Eh? Así que si quieres Déjame a mí este Y tú vete al del otro lado O vamos juntos Como tú prefieras Eh Pero, 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 pero Ya me perdí ¿Qué? Ah, estoy rompiendo los altares demoníacos Ah, sí Vale, me voy del otro lado Para seguir rompiéndolos Así que Voy para allá Y su Pequeña transición Mientras llego para allá Chicos Estamos justamente acá Vol Vino a romper más de estos Y vamos a darle Ojo Sí, así que básicamente Protégeme, compañero Sí, sí, sí Porque ya están muy duros Intentamos romper Bueno, yo me fui del lado izquierdo Pero no lo logramos Nos juntamos apenas Pero están muy chetados Muy Esos Ah, esto sobre todo 4 o 5 golpes Knockout Sí, eh Así que Cuidadito Dale, dale Buenísima esa bol Con esto Tengo entendido Que salen los minerales ¿No? Así es Entre más rompas Más minerales Aparecen en el mundo Ojito Vale, vale, vale No, no, no Esto está peligroso Ahí está No me dejes No Se me juntaron Es que como que no podía salir del agua Luego me llegaron Ahí te voy, San Pedro Dale, Vol Dale No os desesperéis Va, va, va Controle y llego rápido Aquí Acá Me tomo este Cuidado, eh Vale, 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 vale Dale, dale, dale Sigue, sigue, Vol Eso, eso Es que acá hay una Uh, sí, sí, sí Lo veo Aquí lo controlo Son chiquitos Ahí está Ahí está Ahí está Bien, bien, bien Pongo antorcha Sí Yo rompo Yo rompo Ah, me besé Te voy Ahí vieron, señor No Cuidado Me ve feo No, no ¿Dónde quedó? Lo maté Amigo Arriba Ahí está Ahí está Le estoy dando Perfectamente Ah, nada Bueno, bueno, bueno No Cuidado 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 No Fue destripado Nada Está muy fuerte Esto está muy fuerte Y de hecho Este Digo Aquí Chicos Hubo una cosa Que comentamos Con Ángel En teoría Esto Ustedes lo ven El jueves Así que ya saben Qué sucedió Pero Teníamos planeado Hacer directo De miércoles Justamente De Terraria Lo que sucede Es que Pues Modo difícil Es algo importante Así que Así que Así que Seguramente No hicimos Directo De Terraria O específicamente De conquistadores A lo mejor Fue de algo más ¿Verdad Tango? Exactamente Lo platicábamos Y probablemente Vaya a ver uno ¿Quieres decirlo? ¿O lo mantenemos Todavía ahí? No Pues sí Porque ellos Lo ven El jueves Así que Si sucedió Sucedió Sí Sí Sucedió Sucedió Y fue De algún Jueguillo Oh Llave Corrupta No Qué suerte Tienes Qué suerte Este Estoy feliz Pero Vale No Qué suerte Esta se usa Para siempre O O Se gastan Solo No lo tires Vale 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 Lo voy a Tú la usas Y no desaparece Ah Como la oscura Vale Vale Sí Porque tiene Una probabilidad De Del cero punto Algo de por ciento Cero Pero Cero Cero punto Cero 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 Uno por ciento Sí Creo que es una De cada diez mil No inventes Bueno Apaga y vámonos Y sus cofres Donde salen Oh Venta energética Está En la En la mazmorra Son esos cofres De bioma Nada más Lo que sucede Es que no lo podemos Abrir Hasta no derrotar A plantera Amigo mío Son post plantera Ok Por eso te digo De suerte Obtenerla desde el inicio Lo que no es suerte Es donde está mi Uh Me va a llegar uno Ah Muérete 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 Oye Como que se ven Más terroríficos Como que se ven Tres de los Devoradores De mundos chiquitos Ah Cambian de nombre Ahora ya son Tienen otro nombre Hay unos que tienen Como tentáculos Corruptores Como que evolucionaron Anuales Digi evolución Ahora Para mí La buena Era El tamers La tres Oh Ah Si 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 Buenísima La verdad Oye Porque tengo Cuatro martillos Porque Martillos Cuatro veces Ángel Ah no Pero deberías Tener tres Si 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 Está bien Ya acabé Con los de allá Ahora sería Ver la tarea Si llegamos A los de la otra parte Habría que ver Si ya la tengo Guardada En la bolsa De vacío La llave esta Que es buenísima Suerte Y Donde estás tu bol Te digo Ya terminamos Los de aquí Ajá Ah vale Estás en casita Ahora sería Ver si llegamos A lo otro Ajá Te doy flechita Uy Perdón En el océano Te fuiste No Si si Vale vale Vamos para allá Y 31 minutos Por ¿Qué? Uh Entonces si quieren Ya mejor Para El siguiente episodio Ajá Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Bastante Bastante Este episodio Si es así Denle un like Conectelo Coméntenlo Compártelo Con todos sus compañeros Suscríbanse a mi canal Y al The Vault Para que no se pierdan Ninguno de nuestros videos Y nos estaremos viendo Si se puede En el siguiente video Así es Chao Adiós